Fui a participar concretamente por una invitación especial que me hizo el nuevo Ministro de Desarrollo de la Asunción y bueno, de paso aprovechamos para hacer algún tipo de gestiones que están vinculadas más que nada con algunas deudas que hay en el ámbito de educación y eso que han quedado pendientes con las rendiciones de comedores escolares y transporte y bueno, estuvimos hablando con algunos de los funcionarios que han quedado como responsables en esta instancia de este Ministerio y bueno, nos han prometido que antes del fin de mes estarían erogándose esas partidas que se nos está deudando y que bueno, vendría por ahí a cubrir una necesidad urgente dado que estábamos cerca del periodo de inicio de los colegios y necesitamos tener medianamente clarificada la situación de las deudas que hay con respecto a algunos proveedores y transportistas que bueno, es lo que más nos preocupa. Importante, entre las medidas que hizo pública ayer el gobernador Alberto Bertilnek habla sobre el mantenimiento de escuelas, también habla de que no va a haber nuevas obras durante 6 meses ¿esto afecta de qué manera al municipio del Bolsón? Nosotros ya estamos afectados, durante el 2013 teníamos asignado por ejemplo una partida de 626.000 pesos para obra delegada que se llama para hacer cualquier tipo de refacción o alguna obra de ampliación, de remodelación en alguna escuela que se necesite de esa partida nos recibimos un centavo. Entonces nos vinimos manejando con el recurso que por ahí nosotros dentro del presupuesto de comedores de mantenimiento y eso hemos podido llegar a realizar y no hubo ningún inconveniente dentro de la escuela porque supimos administrar este recurso y paliamos todas las situaciones que se presentaron. Pero hay momentos en que bueno, se necesita tener dinero disponible porque por ejemplo en la escuela del ternero hubo una solicitud concreta y no pudimos acceder a darle inicio a nada porque bueno, no contamos concretamente con una partida como la que teníamos dentro del presupuesto. Ricardo, ¿pudo dialogar algo sobre la garrafa social? Yo tuve oportunidad de cruzarme ahí con el Ministro de Gobierno que es al que le elevamos una nota haciendo este reclamo. Después por ejemplo enviamos al director de... al señor Cameron de Energía de Nación, no me salía el término. Y pretendí tener una reunión con el Ministro de Gobierno pero ya tenía pautada una audiencia con alguno de los intendentes del interior así que no me pudo atender y ayer me tuve que volver temprano así que no me dio. Pero calculo que en el transcurso de unos días vamos a tener la posibilidad porque me dijo que venía a Bariloche en unos días y por ahí, bueno, vamos a tener la posibilidad de hacer este reclamo que ya lo hicimos por escrito hace unos días y que bueno, vamos a tratar de acelerar por todos los medios con respecto a esta situación porque es una situación que nos complica y nos preocupa dado que con la entrada del otoño esto va a ser una demanda que se va a incrementar y que es de suma necesidad para la gente por ahí con mayores complicaciones. Gracias por ver el video.